Venene King Venene King Tomo los Greatest Shakes Yo tengo hambre Venene King Pa' donde vamos A Venene King Lo que está abierto es ahora Venene King Vamos a comer en Venene King A las 3 de la mañana terminando el parrandeal Mi exomano vacío comenzando a sonar A esta hora es difícil algo abierto encontrar Venene King Necesito su batida pa' poderme refrescar Pa' poderme refrescar Venene King pa' que lo sepa